Estados Unidos debido a la polémica por los estereotipos raciales que transmite sobre los inmigrantes, eliminarán al personaje de Apuda la popular serie de televisión estadounidense, Los Simpson. ¿Por qué lo eliminan? Apu Nasape Mappetilon formó parte de todas las temporadas de Los Simpson, es un inmigrante hindú, casado con Manjula, con quien tiene ocho hijos conocidos como Los Octuples. Además, es el gerente de la tienda de autoservicio Quique Mart. Los espectadores de la serie se quejaron, la mayoría afirmó que el personaje promueve estereotipos racistas a personas de ascendencia india y asiática. Apu Nasape Mappetilon El personaje será eliminado del programa He verificado desde múltiples fuentes, van a eliminar el carácter de Apu por completo, dijo La decisión la habría aprobado Matt Groening, creador del programa, como la forma más efectiva de acabar con la controversia. Los Simpson, con 669 episodios, se convertirá en la serie más longeva de la historia. Apu apareció por primera vez en el episodio de Taita L. Hed en 1990. Megamedia